Bueno, Carl, un placer, tío, saludarte, conocerte y que estemos aquí en Jaén para hablar un poquito de ti y de todo lo que haces. Nada, pues muchas gracias por la invitación y nada, vamos a conversar un poquito sobre el parkour. Sí, exactamente, porque tengo muchas preguntas porque no tengo ni idea. No, no es ni idea, o sea, ya mis conocimientos sobre el parkour obviamente han ido un poquito a más desde la involucración con Raster, pero yo conocí el parkour en principio por YouTube, o sea, las barbaridades que veíamos en los años 2003-2004 por ahí de gente haciendo unas cosas increíbles, de saltando edificios y todas estas cosas y sé que el parkour ha evolucionado mucho de lo que yo he visto y teniendo a una persona referente como tú en este mundo porque, joder tío, es que vamos a empezar la lista, eres seleccionador nacional de parkour, eres coach de parkour, has participado en Ninja Warrior, o sea, has hecho mucho dentro de ese mundo, entonces supongo que para empezar que nos cuentes un poco cómo llegas tú al parkour y cómo ha sido tu evolución dentro del mundo para darnos referencia. Vale, bueno, vamos a empezar por el principio, que es el parkour. El parkour es una metodología de supervivencia, realmente el parkour base consiste en desplazarte de un punto A a un punto B, superando los obstáculos que se presentan en tu camino. Bien podrías asemejarlo muchísimo a lo que es con carreras militares, ¿sabes? Una pista de obstáculos. En eso se centra lo que es el parkour base como tal. Ya a medida que van pasando los años, pues el parkour ha evolucionado, así como lo mencionas, desde un punto de vista muy amplio y también comercial o de diversión también, porque también tenemos que recomendar que el parkour base viene también de un arte militar, de una metodología militar francesa como tal, que nació en Lice, Francia. Y entonces a medida que fueron pasando los años, se fue haciendo comercial a través de películas que iban saliendo a través de la televisión, a través de internet, como fue Distrito 13 o Yamakasi, varias películas fueron dándole esta promoción y a eso del 2004 para acá, 2003 aproximadamente, fue un boom a nivel mundial. Claro, yo me acuerdo con una película como de James Bond, también salió tíos corriendo por los tejados y este tipo de cosas, ¿no? Sí, y muchos de estos chicos que hacían parkour desde ese entonces, pues, fueron mostrando esas habilidades sorprendentes al mundo, a través de la televisión, a través del cine, y les permitió, pues, mira, crear una generación de gente en la actualidad, adaptarse al entorno y empezar la práctica de parkour. Yo empecé parkour aproximadamente hace unos ya 15 años y empecé ya siendo mayor, con 22 años de edad. Veía las películas de Jackie Chan, veía las películas de parkour y yo quería hacer eso. O sea, yo venía de un deporte convencional que era el béisbol en mi país, en Venezuela, de donde soy, y prácticamente ahí lo que se hace es béisbol solamente y un poco también de fútbol. Pero simplemente no me conectaba con eso. Entonces, lo que hice fue, a través de un amigo, pues, me mostró lo que era el parkour y empecé con esta práctica y en un principio de nueve escuelas, ni academia, ni nada, ningún tipo de formación. Y a ver, cuando empiezas en un deporte, en una disciplina como de este tipo, de alto impacto, se ha desconocido los riesgos porque simplemente quieres intentarlo. Estás imitando lo que has visto. Sí, estás imitando lo que has visto. Y en ese entonces, pues, mira, no había mucho material, de nada en lo absoluto. Entonces, ya empezando mayor, yo siempre he entrenado, siempre me he mantenido. Con lo que era con el fútbol, con el béisbol, con el deporte como tal. Y cuando empecé a practicar el parkour, pues, no había nada. Y los primeros meses, pues, mira, fueron súper lamentables porque me daban unas hostias que, de verdad, te dabas unos golpes que simplemente en un principio te decía, mira, no quiero seguir practicando. Pero me gustaba muchísimo porque la conexión que se generaba con el movimiento en ese entonces era súper loco porque es como, sin darme cuenta, ya estaba entrando dentro de la filosofía del parkour. Porque el parkour como tal tiene su filosofía. Es una filosofía de autosuperación, una filosofía de encontrarle contigo mismo. Y cuando empecé a practicar este deporte, como en esta disciplina, se generó eso, ese autodescubrimiento personal. Que en el momento que ibas a hacer un movimiento, un salto, te parabas un instante y no pensabas en nada. Solamente le dedicabas 100% de tu tiempo a esa experiencia en ese momento. A ejecutar y a... Entonces sabías que si fallabas, pues te ibas a reventar. Entonces, un objetivo, el objetivo no era fallar. O sea, en el parkour no puedes aplicar tú eso que se dice como que me levanto y vuelvo a continuar. Si me vuelvo a caer, lo vuelvo a hacer. O sea, realmente, si yo te he sincero, si aplicas esa mentalidad, pues te vas a caer en una altura considerable y pues no lo cuentas. Entonces, entrenamos para llegar a la perfección del movimiento. O sea... La precisión. La precisión, justamente. Entonces, a medida que fui desarrollando, empezando allí, me puse a investigar. O sea, solamente tenía vídeos en internet. Lo que hice fue copiar literalmente los vídeos, algunos vídeos de entrenamiento, desarrollar indirectamente programas de entrenamiento que aplicaba conmigo mismo. O sea, a medida que fui aplicando con eso conmigo mismo, como que di con la clave en un principio y eso me permitió desarrollarme de una manera bastante sorprendente, se entra en comillas, porque en un año alcancé un rendimiento bastante amplio. Tanto así que me di conocer en Estados Unidos, en una federación mundial de parkour allí. Se llamaba la World Free Running Parkour Federation y la YPF, que es la Federación Internacional de Parkour. Y ellos, pues, se interesaron en mí en ese momento. Y en ese instante, justo, mira, fue realmente una oportunidad bastante grande de no solamente de crecer yo, de mostrar el parkour como tal, más allá de los saltos. O sea, más allá de las habilidades que vamos a mostrar. Creo que se ha visto así en ese momento. Había mucha amplitud en lo que es el desarrollar la metodología de entrenamiento del parkour. Entonces, yo lo que hice fue en ese momento, a medida que fui aplicando esos conocimientos para conmigo, iba asesorándome con amigos, con compañeros de las gimnasias también, con otros entrenadores, y les iba preparándome indirectamente, por así decirlo. Luego hice también unos cursos de formaciones en pedagogía, en metodología del deporte allí en Venezuela. Me fui formando en ese ámbito, y lo que iba desarrollando era adaptando los entrenamientos básicos que se generaban. Como un entrenador fitness, los iba acondicionados al parkour, a través de los movimientos básicos del parkour. Entonces, eso me permitió adaptar mi cuerpo, y sobre la marcha, pues, me ayudó realmente a evolucionar. Luego creé mi academia, en Venezuela creé mi academia, y ahí lo que hice fue empezar a compartir conocimientos. Y ya en estos 15 años que tengo realizando parkour, 14 años, literalmente son de formación, compartiendo el conocimiento con la gente. Entonces, ahora, digamos, tus objetivos principales, en vez de ser como atleta, es más bien hacia la formación y la educación. Sí, realmente, porque a pesar de que siempre he entrenado como un atleta, o acercándome lo más posible al atleto rendimiento, o sea, la competición no es lo que me llena a mí. A pesar de que, gracias a esa participación que tuve con la Federación Mundial de Parkour, ellos, a través de ellos hice muy buenos contactos, y contactos que me permitieron incluso participar en el programa American Ninja Warrior, y fue la verdad una oportunidad muy grandiosa de mostrar las habilidades de parkour. O sea, eso me permitió a mí utilizar mis habilidades en un entorno que realmente no había probado antes, pero al final es una pista de obstáculos. Sí, sí, sí. De hacer la mentalidad, entrenas para ello, y me permitió, pues mira, convertirme en el primer latinoamericano en ese instante, en superar el Stage 1, o sea, la primera prueba de esa prueba, y la verdad que eso me abrió muchísimas puertas, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, porque te das a conocer y te dices a ti mismo como que, mira, o sea, quiere decir que ha funcionado la metodología y esto es lo que has estado trabajando por tanto tiempo. Ya una vez de allí, fue que vine aquí a España, estuve, perdón, viviendo en México unos 10 meses también allí, trabajando en una escuela de cine y tal, utilizando mis habilidades de parkour, creciendo de manera profesional, porque normalmente cuando practicas parkour, o sea, puedes practicarlo de una manera profesional o de práctica o como hobby, y llega un momento en el que lo haces constantemente y como que no tienes un objetivo final, ¿sabes? Como que no encuentras un camino final y lo que he buscado yo a través del parkour es hacerlo más profesional, utilizando mis habilidades como especialista o doble de riesgo, dando clases, dando algunos talleres, masterclass, entre comillas podría decirlo, rentabilizar, ¿sabes? Sí, entiendeslo de alguna forma. Esas habilidades, claro. Claro, esas habilidades, pero que me permitan hacer mi deporte y vivir de ellos, ¿sabes? De una perspectiva, respetando sus valores del parkour, ¿sabes? Claro. Entonces, me formaba yo y entrenaba de una manera bastante como si fuese a competir, pero no participaba en competiciones porque en ese momento no había tantas competiciones de parkour y la verdad me destacaba mucho más en la formación, o sea, me encantaba ver la expresión de un niño o incluso de un adulto que ya tiene una realidad de vida elaborada y que tú le digas, mira, puedes volver a ser niño. Claro, y jugar, ¿no? Sí, justamente, porque ya cuando creces, o sea, simplemente lo que haces es llevar el parkour a un nivel profesional cuando empiezas a ser consciente de que tienes que entrenar para ello. Sí, no es como libre, es como hacen los niños, ¿no? Sí, es justamente, es justo eso, o sea, están súper natural en los niños, el estar saltando, el estar trepando por todos lados y simplemente cuando crecemos muchos dejan de hacerlo porque piensan, no, pues eso son cosas de niños, no, está en ti. Y realmente una de las cosas que el parkour te enseña es esa libertad, esa diversión y que lo que tienes que hacer simplemente es cumplir unos parámetros, o sea, tener tu disciplina como cualquier deporte. O sea, hay que mentalizarnos que en un principio el parkour era catalogado más que nada como una disciplina y ya, más no como un deporte. Ahora a medida que van pasando los años se ha considerado deporte, incluso aquí en España a nivel internacional ya es considerado un deporte y como todo deporte hay, necesitas una preparación física base, ¿sabes? Entonces, una formación que te permita a ti desarrollarte y extender la vida útil, no solo de tu cuerpo, sino de tus habilidades, la mayor cantidad de tiempo, ¿sabes? Y a medida que vas haciendo parkour, pues te vas dando cuenta de eso, de que siempre vas a ver algunas limitaciones. O sea, eso que digan que el cuerpo no tiene límites, no, sí tiene límites. No puedes saltar. No vas a saltar de un séptimo piso al suelo y no te pasa nada, ¿sabes? Algunas otras personas tendrán unas buenas articulaciones, muy buena flexibilidad y te aguantarán unos saltos, pero realmente tendrán unos límites y uno en un millón lo podrá hacer. Pero a medida sobre la marcha, pues es una ruleta rusa, ¿sabes? No sabes si tienes esas habilidades o no, pero hay que siempre hacerlo bajo los parámetros de la disciplina y del control, ¿sabes? En que puedas utilizar tus habilidades y extenderla a la mayor cantidad de tiempo posible. Como mencionaste lo de Ninja Warrior, porque claro, ahí por ejemplo, como lo he visto en la tele, viniendo también de California donde soy y tal, yo veo claro como, porque lo han mostrado, ¿no? Lo que es el objetivo de Ninja Warrior, pasas la fase 1, como tú has dicho y tal. Explícame un poco mejor, porque como Rastri también ha estado involucrado en el campeonato de gimnasia rítmica, que también había la copa de parkour y este último campeonato en la ciudad que hace poco fue en Pamplona, también. Explícanos exactamente cómo se compite en parkour, ¿no? Porque, digamos, lo que se ve o lo que he visto yo, por lo menos, y lo siento por la falta de entendimiento sobre ello, o sea, ¿cómo es el formato de competir? Porque me imagino que eso también da pie a poder tener objetivos si quieres ir por esa vía, ¿no? Sí, sí. Bueno, realmente el parkour como tal no es un deporte y no es, entre comillas aquí, no es un deporte ni una disciplina para competir, o sea, el parkour básico no es para eso. Realmente el parkour, como lo mencioné en principio, es para autodescubrirte a ti mismo, saber las habilidades que puedes desarrollar, compartir con tus amigos, pasarla bien y tal. ¿Qué se ha hecho a nivel profesional, a nivel institucionalizado aquí y en el mundo, con la alternativa de dar un objetivo profesional o un desarrollo profesional del parkour? Sí, porque además está la Federación de Gimnasia, es el que regula, digamos, o... Sí, sí, desde una perspectiva amplia, realmente la FIC, la Federación Internacional de Gimnasia, ellos tomaron el parkour, o sea, tomaron el parkour a través de una negociación que hicieron con el creador del parkour, o sea, literalmente no es que ellos simplemente decidieron tomarlo, ya no, ellos hicieron una negociación con la persona que realmente le dio el nombre al parkour y podríamos decir como que lo vendieron o no. Sí, bueno, llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo y tal. Y entonces la FIC lo que hace simplemente es, mira, vale, tenemos el parkour, vamos a desarrollar el parkour. Entonces luego las federaciones de cada país determinan cómo desarrollar cada parkour. O sea, en un principio había gente que estaba en contra de la competición y esto porque decían, no, la FIC simplemente ha tomado el parkour y se apoderó de eso. Entonces ahora todo en los países se regula a través de la FIC. No, realmente no, o sea, cada país decide si quiere llevar a tetas a competir afuera o no o cómo regularlo en su país. Entonces, dentro de esta regularización, por así decirlo, existen dos modelos de competición actualmente, que es el modelo de freestyle y el modelo de speed, o sea, las dos categorías. Freestyle va en un aspecto más acrobático, más creativo, creando como unos highlights de la capacidad acrobática o de creatividad o de dificultad que tenga la teta de parkour. O sea, hay muchos practicantes de parkour que se dedican en un aspecto acrobático, yéndonos un poco hacia Acro Street, que es acrobacias callejeras, o hacia el aspecto de la gimnasia callejera, por así mencionarlo, en el aspecto de freestyle, dándole su flow, su estilo. Y el otro aspecto que es de speed, que es una carrera de velocidad con obstáculos. Que lo travese más rápido y ya está. Se crea un circuito con una serie de especificaciones como tal, obstáculos específicos, para que ellos les permita, mira, desarrollar. De poder entrenarlo, digamos, ¿no? Que pueda desarrollar la manera más fácil en el sitio de superar estos obstáculos. Ya realmente como que es el parkour base. O sea, realmente de eso se trata el parkour, de superar los obstáculos de un punto a un punto B, de la manera más eficiente posible y lo más rápido posible. Entonces, eso es como, por ejemplo, si hay la competición esta de nacional, llegan los atletas y ellos nunca, no han visto ese tramo de obstáculos todavía, los ven y lo tienen que empezar a desarrollar, ¿cuál sería la mejor manera de atravesarlo? Así es. Normalmente, una pista, por lo menos la que se hizo en Pamplona, tiene una, aquí en España, la complejidad de que cuando se diseña la pista, tienes que meterla para múltiples categorías. Ah, claro. 17 y absoluto. Entonces, yo soy, estoy dentro del equipo de la creación de la pista, entonces, tomamos en consideración los múltiples factores, porque no puedo hacer ni muro muy grande, ni cosas que te queden súper complicadas, porque luego la categoría... No lo pueden pasar. Exacto, los chavales. La idea es que todo se viva en la experiencia de que sea una competición, un evento top, pero que al mismo tiempo exigirle un gran rendimiento. Aunque para absoluto, una de las posibilidades que le damos a los chicos de absoluto cuando ganan, en este caso de Speed, ejemplo, que tienen la posibilidad de ser seleccionados para las copas del mundo, del parkour. Ah, bueno, es una fase de clasificación. Sí, una fase clasificatoria, o de puntajes que les permite a ellos, nosotros conocerles y ver sus capacidades y llevarles o no. Entonces, ¿de qué me vale a mí hacerte una pista aquí súper fácil, que me hagas aquí en España top 30, y cuando te llevo afuera, me haces todo... Perdón, perdón, en España top 1 y afuera me haces top 30. Entonces, ¿sabes? No tiene mucho sentido. Entonces, en un principio tratamos de que esta pista sea bastante amplia. Universal. Universal para múltiples categorías y que todos se lo disfruten. Y justamente en este último campeonato de España, la verdad que fue súper sensacional. O sea, la pista le gustó un montón a todos los participantes. Y agregamos un suelo blando para que tuviesen muchísima más seguridad. Y mira, o sea, realmente en esta modalidad, por lo que es Speed, se disfruta un montón. No quiere decir que en freestyle tampoco. Solo que en freestyle la gente va al sitio, analiza la pista, ve los obstáculos, ve qué acrobacia puede hacer allí en ese momento, ve qué línea puede hacer, siguiendo los parámetros del código de los jueces, por supuesto. Este código de jueces, por así mencionarlo, está hecho en un principio por gente que practica parkour y gente del mundo de la gimnasia. Y pues mira, como todo, como está en desarrollo esto constantemente, no es un código perfecto actualmente, pero que te permite ir en ensayo y error y que les permitas a ellos buscar, entre comillas, el atleta más completo. Y a partir del año que viene ya tendremos también otro código en el sentido del freestyle. En Speed continuará igual. Pero siempre se están manejando posibilidades de la modificación de los códigos para hacerlo más factibles. Porque también es muy complicado meter en una pista, simplemente regular en una pista a los practicantes de parkour cuando venimos de la calle. O sea, venimos en la calle de entorno abierto, donde estamos entrenando nuestros movimientos. Normalmente haces un salto, descansas un rato, luego haces una línea, luego vas a descansar, te puedes tomar dos, tres horas entrenando, hasta cuatro horas entrenando un día en la calle. Y que luego tienes que armar todo eso, ese rompecabezas, de cuatro horas entrenando en una línea de 30 a 60 segundos. Entonces es complicado, pero no imposible. Y a medida que han pasado los años, incluso aquí en España hay muchos atletas españoles que se han preparado en comparación al primer campeonato de España que se hizo hasta el pasado que se hizo en Pamplona, el más reciente. Y la verdad que han notado una mejoría sorprendente porque se han preparado, han estudiado el código, han hecho las cosas realmente como sale en el código. Y simplemente, mira, aparte que das un show sorprendente, muestras tus habilidades, te das cuenta de que te has preparado para ello. Claro, con ese objetivo de competir, con ese contexto. Exactamente, y es uno de los objetivos realmente a través del parkour, del parkour formativo como tal. Porque yo también como soy miembro del comité técnico en la Real Federación Española de Gimnasia, también soy seleccionador nacional como lo has mencionado, nosotros a través de la federación buscamos no solamente lo que es este tipo de competiciones, sino la formación, darle un objetivo para que las personas que practiquen parkour se den cuenta de que, mira, a futuro se pueden lograr grandes cosas. Esto está en desarrollo apenas, tenemos unos cuatro años de desarrollo. El parkour en España tiene aproximadamente 25 o 30 años y lo que tenemos son cuatro años de desarrollo. Y ya con cuatro años de desarrollo hemos hecho tres campeonatos de España, hemos enviado atletas afuera de tres años para acá a las Copas del Mundo. O sea, sí lo estamos haciendo de una manera como podemos, con el apoyo que nos da la Federación Española de Gimnasia, Jesús Carvallo, que es el presidente de la federación, Simon Richemont, que es el presidente del comité técnico de parkour. Y la verdad que el desarrollo que estamos haciendo va bastante bien, porque no solamente, como mencioné, no nos centramos en la competición, sino también al área educativa. Actualmente hemos estado dando cursos de formación de entrenador federativo nivel 1, estamos estudiando la posibilidad para crear entrenador nivel 2, también nivel 0, para habilitar entrenadores para boxes de crossfit o gimnasios convencionales, para que presenten la iniciativa de querer implementar el parkour en las escuelas, en cualquier tipo de circunstancia, de una manera profesional. Y que no solo el padre suelte al niño y diga, mira, bueno, dale clases a mi hijo de parkour. Sí, para entretenerle un rato y ya está. No, dale tal, sino que mira, que se dé cuenta de que hay una base, que hay objetivos que se pueden cumplir y que hay méritos. En esta parte tenemos ahora mismo aquí en España, Estefi Navarro, que es subcampeona del mundo en parkour, en la modalidad de speed. Ella en Tokio el año pasado ganó, hizo segundo lugar en el primer mundial, en la historia del parkour que se hace, fue en Tokio, y lo hizo con un equis de segundo grado. O sea, sorprendente, hizo segundo allí y ha ganado dos copas también del mundo, Estefi Navarro, la verdad que es sorprendente esa atleta. Y ahora mismo ella, en España, es la primera atleta, reconocida en el BOE como atleta de alto rendimiento por parkour. Entonces, esto te permite abrir muchas puertas y un desarrollo súper amplio para que los demás practicantes, incluso esos padres, esas personas que quieren practicar parkour vean como que, mira, se está gestionando un posible futuro. Lo que también queremos llevar, o sea, realmente todo esto que se está haciendo es para tratar de llevar el parkour a las Olimpiadas. Claro, porque justo te iba a decir, como tocando a varias cosas que acabas de mencionar, se supone que es deporte de exhibición, ¿no?, el año que viene en París. Aparentemente todavía no se ha concluido nada. Ah, vale. Sí, el objetivo es, si se puede, el año que viene. O para el 2028 o en Los Ángeles no sabemos nada todavía. Sabemos que están cerrando ahorita lo que es al 2028, en un principio se tenía previsto como que se llevase el parkour a las Olimpiadas del 2028, entonces metieron otras disciplinas deportivas en las Olimpiadas. Hay un poco de movida sobre eso y, nada, el objetivo es, si se puede llevar, pues es genial. Hay muchos deportes como el skate que han pasado, no sé, 30 años, 35 años y hasta apenas ahora es que, mira, abrieron la puerta. Sí, sí. Fíjate, que nosotros no habrán el tan solo hecho a la puerta de llegar a las Olimpiadas de manera de exhibición y ha sido una locura. Sí. Y aún así, aunque no se logre, no pasa nada. El parkour realmente, a nivel organizativo, se están haciendo cosas, pero a nivel global está muy verde todavía. Es entendible que si ahora no se lleva, pues no pasa nada, pero se está haciendo todo el trabajo a medida, como escalones, que se van subiendo una escalera, ¿sabes? Es que cada granito que vamos aportando a nivel de comunidad, a nivel de estos eventos, a nivel de toda esta participación, incluso de marcas como Roster, que está entrando ahora con la creación de obstáculos de parkour para competiciones, para escuelas, o sea, realmente es el trabajo profesional que se lleva, que es necesario, porque, mérate, ejemplo, aquí en España en invierno es inviable entrenar afuera. Sí. Entonces, si tienes unas instalaciones, un gimnasio, como esta... Sí, un rodeo crossfit o alguna instalación de centro grande. Sí, sí, ya en España hay varios centros, o sea, en Barcelona tienes Inestremi, en Madrid tienes la nave parkour, tienes parkour gallecas, o sea, hay varios lugares de parkour adaptados para esto, y mira, ofreces muchas oportunidades, no solamente para los niños, sino también para adultos, y de eso se trata el parkour. Aparte que tienes un entorno de diversión, porque te diviertes, o sea, vas practicando una disciplina que realmente te puede llenar, que va fuera de lo convencional, y al mismo tiempo, pues mira, te estás ejercitando físicamente, estás haciendo una actividad nueva, y te estás conociendo a ti mismo, conociendo tus capacidades, porque realmente cuando empiezas a practicar parkour, vuelvo otra vez al inicio, no necesariamente tienes que hacer el salto más alto, ni el recorrido más rápido, ni la acrobacia más poderosa que puedas realizar, no se trata de eso, se trata de conocer, de a ti mismo. Sí, a tu cuerpo, de cómo se mueve. No sabía cómo podía hacer un box-john, ok, haces un box-john, vale, perfecto, como lo haces en crossfit. Ahora pasa eso haciendo un movimiento de gato, un movimiento de lazy, ah, mira, lo puedo hacer, utilizando técnicas eficientes que te permitan recepcionar esos impactos, desplazarte de un lugar a otro, entonces, ¿sabes? Veo muchas similitudes con cómo nosotros, como entrenadores de crossfit y dueños de box, que soy tal, de cómo presentamos el crossfit, a gente que empieza, o incluso a gente joven, ¿no? Sí. Porque lo que estaba tocando con lo de París y demás es que las Olimpiadas es un buen escaparate para fomentar deporte base, ¿no? Porque los niños, yo me acuerdo de ver las Olimpiadas y flipar con varios tipos de disciplinas y deportes, y que precisamente, por curiosidad, ¿no? Que uno de mis entrenadores en mi box, su hijo, va a clases de parkour, creo que desde que tiene ocho años o por ahí. Entonces, como deporte base, tanto en cuanto a cómo te mueves, conocerte, coordinación, ¿no? Y aplicar unas capacidades físicas, lo veo súper interesante y además combina mucho con lo que intentamos transmitir en el crossfit. Que no es solo mover barras y tal, sino hay mucha gimnasia implicada en movimientos de peso corporal y que seguramente, bueno, me cuentas tú mejor, de cómo se está fomentando como deporte base el parkour, porque dijiste también que hay categorías de menos de 17, en cuanto a incluso en la competición, ¿no? Sí, sí. Que hay como varias categorías. Sí, tenemos categorías tan de kids que es de niños. O sea, ahí ya pensando un poco más hacia el aspecto de competición, pero realmente como te menciono, o sea, no solamente puedes apuntar a tu niño a clase, o tú mismo te puedes apuntar, y no necesariamente tienes que irte hacia la competición. O sea, puedes irte simplemente al desarrollo de la disciplina, de aprender los movimientos y ya sobre las marchas. Sí, como hoy, perdón que te he cortado, pero que también porque tú llevas unos cinco años, creo que me dijiste, trabajando en Gran Vía, Crossfit Gran Vía, cuando estabas ahí dando clases. Estaba trabajando ahí unos seis años en Crossfit Gran Vía y en el box, ¿sabes, currando? Claro, y dando clases de parkour. Sí, dando clases de parkour. De ahí fue donde, yo soy el entrenador de Steffi, justamente. Ah, vale. Yo justamente apliqué mi metodología de entrenamiento con Steffi cuando la conocí a ella, ya tenía dos años entrenando parkour aproximadamente, y justo cuando la conocí a ella, prácticamente no entrenaba nada. O sea, yo no hacía nada de ejercicio, no hacía nada, o sea, no hacía nada enfocado para su desarrollo del parkour. Justamente cuando aplicamos esta metodología de entrenamiento junto con ella, pues mira, logró traerse de las dos copas que ganó fuera. O sea, fueron dos copas seguidas. Fueron una en Montpellier, y creo que la otra fue en Bulgaria también, en Bulgaria, que se trajo la medalla de oro en Speed. Y desde allí, pues mira, y eso lo hicimos en un box de Crossfit, o sea, sin material. O sea, tuvimos ahí con el material de Crossfit. El material de Box, sí. Lo adaptamos como pudimos, y se logró el objetivo. Entonces, ahora, por lo menos con Roster, tenemos material ahora. O sea, hay material que se está desarrollando, y material que se va a poder compartir. Y mira, de alguna u otra forma, pues aparte también con los cursos que se están dando a través de la Federación de Gimnasia, pues mira, creo que tenemos todo el pack indispensable que te permite ahora desarrollar parkour, no solamente en escuelas o en institutos, sino también en Box de Crossfit, o en el área de fitness también, de cualquier tipo de gimnasio. Sí, porque lo que realmente, a ver, con ese es más difícil quizás, bueno, tú lo acabas de decir, que lo hiciste con mínimos recursos en cuanto al tema de eso, pero si ya hay implementos más específicos que se va desarrollando, como lo que está haciendo Raster, que en un espacio amplio se puede coordinar una clase, una enseñanza, además que llama la atención a otro tipo de cliente, incluso dentro de lo que es el mercado, para que los centros de fitness y incluso los boxes tengan otra vía, otra vía más o otra cosa que puedan ofrecer. Sí, justamente, porque no es solamente, la idea, lo menciono mil veces, no se entrate solamente al objetivo de la competición, porque en este caso, nosotros sin recursos allí, y mira, y logramos esto. O sea, imagínate ahora teniendo los recursos en las instalaciones, y aparte, es un nicho que puedes implementar en tu box, que tengas a los niños, un horario determinado allí, o a las personas que quieran practicar parkour, que era lo que yo tenía en CrossFit Grand Prix allí, con los compañeros, y daban sus clases simultáneamente también de CrossFit. Yo tenía una zona que eran como, creo que eran 15 metros de largo por 3 metros de ancho y era donde a mi clase. Y ya, ¿no? Y a veces tenía unos 6 metros, o sea, mucho más pequeño, y mira, se adaptaban las clases como podían, pues hacer una clase de equilibrio sobre las kettlebell, hacer unas clases con los discos de hacer pinzas para tener buen agarre para los colgantes en las barras, ¿sabes? O sea, hay muchísimos de las formas como los puedes gestionar. Y muy divertido. Es que además, haciendo un hincapié a ello, porque a mí me encanta, por ejemplo, saltar. La gente que me conoce en Instagram es que siempre estoy subiendo saltos a la cajón y tal, a mí me encanta saltar y parkour es mucho de eso, ¿no? Entonces te diviertes un montón. Sale fuera, para nosotros de CrossFit, sale fuera de lo típico de thrusters y burpees, lo que digo siempre, va de barra y burpees todo el rato. Entonces eso también es otra manera de mirarlo. Fíjate que una de las cosas divertidas que yo hace en mi clase es que normalmente en CrossFit anotas el wood en la pizarra y tal, y la gente llega y le hace la, ve la foto, ve si le toca y después, o lo ve a través de internet, a través de la aplicación, ve lo que toca hoy, En mi clase no. En mi clase todos iban a la clase y no sabían. No tenía ni idea. Hoy vamos a saltar del tejado. No, no, no. Vamos a tirar por ahí. Hoy toca equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos hoy? Venga, sorpresa, vamos a calentar. Y le tiramos el calentamiento ahí, ya con el calentamiento tal, media hora y tal. No, pero ya hemos calentado. No, ya está haciendo la clase. Ay, ¿en qué momento? No me he enterado. Pues está, mira, ya está. Esa es parte de la clase. Qué guay. Listo todo. Una horita, 45 minutos y mira, todos se iban, o sea, flipando de verdad. Hoy todos vamos a hacer un poco de equilibrio. Hoy vamos a superar los minutos. ¿Qué te da miedo a ti? A las alturas, a los vértigos. Teníamos un muro, unas cajas ahí. Pues mira, vamos a subir una encima de la caja. Teníamos unas colchonetas ahí y la poníamos a los lados. Venga, tú terapia de altura, vamos a quedar un ratito. Hostia, qué guay. Y se quedaba ahí un ratito encima de la caja, sentado ahí y tal. ¿Cómo te sientes? Ahora bájate, ahora bájate, ahora sube de nuevo y tal. Venga, tú doy un disco, sub una pelota de esta. Sube allí a la pelota. Viente. Entonces, la idea es poco a poco ir trabajando los miedos y que te des cuenta, mira, que todos tenemos en principio muchos bloqueos de cuando éramos niños, muchos traumas y tal. Y el parkour te ayuda mucho a eso. Hay un nivel de exigencia, pero como es divertido como lo mencionas, no te das cuenta de cuánto te estás exigiendo hasta que lo terminas. Entonces, tú te haces la rutina. Porque es juego. Lo vemos como juego, no es como un walk. Exactamente. O sea, lo ves como un juego y dices como que, wow, hice la rutina tremenda, estoy reventada y tal. Y todo lo que hice. Y yo le grabé a los vídeos y le mostré a mí lo que has hecho hoy. Wow, ni sabía. Esto y lo otro. O sea, realmente, se lo pasan divertido y eso es realmente lo que es el parkour. O sea, literalmente, ser niños con una persona que está capacitada que te puede transmitir sus conocimientos para que tú sientas confianza. En mi clase yo le decía a la gente que es lo típico que te van a decir la gente mayor. No, me voy a matar a hacer esto. Esto. Y yo le dije, mira, aquí no se puede decir no. O sea, no puede decir no que te vas a matar, que te vas a romper. Porque no solo te bloqueas a ti mismo, sino bloqueas al resto de la clase. Sí, crea. El miedo se le transmite. Sí, de alguna u otra forma todos estamos conectados. Entonces, si tú le transmites ese miedo a la otra persona que viene motivada y tú le dices, no, que es que yo vi un vídeo que el otro se cayó y se partió y entonces el otro viene súper motivado y vas tú y me los contagias. Entonces, ¿qué buscamos? No. O sea, simplemente no lo digas, te lo guardas o te lo tragas o simplemente te sientas y lo haces y ya. Sí, sí, sí. He tenido personas realmente que han tenido mucho miedo en las clases y luego se dan cuenta como que no era realmente un miedo lo que tenía. O sea, era una desconfianza. Sí, sí. Yo pienso que los miedos nunca te los vas a quitar en la vida. Solamente los controlas en un momento determinado. Aprenda a gestionarlo. Exactamente. Aprenda a gestionar esos miedos y qué mejor manera de hacerlo, ¿sabes? Utilizando el parkour porque es una herramienta que te permite no solamente, como lo mencioné en un principio, de una metodología de escape, de supervivencia, porque al momento que ocurre un caos, los primeros que caen son los que salen todos desesperados. Sí, sí, sí. Una de las formas realmente es tener ese autocontrol. Saber que tienes una serie de habilidades que las puedes utilizar en el momento que lo necesites. ¿Sabes? Cualquier cosa y mira, o sea, si sales al campo y quieres hacer parkour, te subes en una valla o vas por una piedra, haces un poquito de equilibrio y tal, ya estás haciendo parkour. O sea, porque realmente no hay un nivel máximo en el parkour. Incluso ver cómo disfrutar incluso más de tu entorno. Sí, sí, sí. Lo podías mirar de esa manera. Sí, porque justamente no hay un nivel máximo. ahora mismo en parkour, en la última copa en la que estuve en Sofía, Bulgaria, con la selección española, hubo un chico que se llama Iris Torhart y el chico fue el primero en la historia de hacer un triple mortal salido de la barra a caer en duro. En duro, o sea, no hay colchoneta. O sea, eso lo menciono siempre para la gente de parkour que puede escuchar esto. Es que, ¿cuánto entrena un gimnasta? Un gimnasta entrena seis horas a la semana, hace dos rutinas diarias aproximadamente y cae en colchoneta y tú lo ves todo tocho, todo fuerte, un gimnasta. Ahora, ¿cuánto debe entrenar una persona que hace parkour que recibe impacto y que se tira los movimientos directamente a suelo duro? ¿Cuánto debe entrenar? O sea, muchísimo más. Claro, cuando vas inclinándote hacia ese entorno, ¿sabes? Y hacer grandes cosas, pero no necesariamente tienes que hacer esos saltos tan sorprendentes, ¿no? O sea, solo desplazarte, moverte, jugar, o sea, sentir como que eres agua fluyendo a través de los obstáculos. De eso se siente el parkour y este chico, mira, logró hacer un triple flyaway salida de la barra y el primero en historia, o sea, tú lo imaginas que es, se llama Ellis Torhal, lo buscan en Instagram y realmente van a flipar con el nivel que tiene que todo esto, este potencial aparte del chico ser talentoso, se lo dio, realmente unas instalaciones, unas instalaciones y el apoyo de donde él entrena y eso le permitió a él desarrollar su talento. Para poder fomentarlo, claro. Para poder fomentarlo y a nivel profesional, pues mira, o sea, te das cuenta de que necesitas entrenar físicamente, tienes que tener unas instalaciones, unos equipos adecuados para que te permitan el desarrollo del parkour y no cometen los errores que cometimos muchos en el pasado, muchos atletas del parkour del pasado que tienen 20, 25 años teniendo conocimiento del parkour ya no saltan porque están lesionados, porque nunca se inclinaron por la balanza de quién necesito investigar, necesito conocimiento. Claro. Entonces, ahora el conocimiento está allí. Incluso creo que ahora mismo hay tanto conocimiento que no sabes dónde tomarlo. Eso te iba a decir porque, por ejemplo, pensando en esta alvía, lo que me interesa a mí que al final yo soy dueño de box y veo y digo cómo podría implementar el parkour, pero claro, yo no estaría preparado para dar ninguna clase de parkour ni de cerca. Pero me estabas mencionando antes como que haces tanta formación y también la federación se dedica mucho a dar esa formación que incluso coaches pueden optar a esas formaciones para poder desarrollarse en ese sentido para poder dar clases. Sí, sí, absolutamente. Uno de los principios que tomamos a través de estos cursos de formación que estamos dando a través de la REFEC es habilitar a las personas que ya tengan conocimiento del entrenamiento físico como tal. El mundo de movimiento y entrenamiento. Con que tú sepas dar una clase funcional ya tú puedes tener la capacidad de dar una clase de parkour entre comillas. ¿Por qué? Porque hay movimientos básicos que puedes aprender contigo mismo. Y aparte, si eres un instructor o un entrenador que es activo, o sea, que entrena el deporte, que promueve, sabes, que eso siempre lo recomiendo, que si eres una persona que estás en el mundo del fitness y entrenas tú, pues mira, simplemente lo que hace es esto es sumar un poco más de información a tu currículum y te va a permitir lo que lo puedes aplicar contigo mismo. Y una de las cosas es que vas a llegar al momento en el que tú haces el movimiento y ya sabes tú cómo expresarse a la estudiante y hasta que llegue el punto que es como yo, a mi nivel, por así decirlo, que ya puedes explicar el movimiento sin ni siquiera hacerlo. ya eres como un top de que se puede llegar a eso. Sí, sí, lo hacemos como por ejemplo con halterofilia o algo así, es el mismo tipo o concepto. Claro, entonces la idea es hacer lo mismo con el parkour. Entonces si tú tienes una capacidad, mira, estoy en el mundo del fitness, doy clases de cross, pues mira, te apuntas a estas clases, a estos cursos y ya tienes información o incluso podemos darte una clase, una más tecla en tu box como tal de parkour para que tú veas más o menos cómo es la movida y luego mira, me gustaría recibir el curso y lo hacemos. Y así tu público en tu box pues prueba algo diferente que seguramente se la van a pasar muy bien y seguridad 100% que el entrenamiento que ofrecemos, pues mira, te lo vas a pasar muy bien. Claro, es que por ejemplo en mi box en particular tenemos una zona exterior de parking que es como unos, yo creo que son unos 300 metros más o menos de parking y me encantaría ese tipo de idea, ¿sabes? De decir, pues venga, vamos a tener un poco de material y esto y tal y hacemos como un seminario o un día, un evento, ¿no? Porque además estamos ahí en Madrid. Es decir, venga, venir y enseñar cómo es esto y que todos los socios toquen lo que sería el mundo de parkour y aprovechar ese tipo de espacio porque la verdad que lo aprovechamos para CrossFit pero es muy dinámico, es muy, ofrece muchas vías de mirarlo de esa manera. Sí, 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 realmente es una inclusión de un deporte que esté en desarrollo que es un deporte que ya está considerado deporte como tal y el objetivo es ese, ¿sabes? Poder compartir, poder tratar de llevar el parkour, hacerlo más profesional hasta ahora a nivel de instituciones que se está desarrollando y mira, a nivel educativo que solamente, no solo se haga a través de los box de CrossFit, incluso mira, que se lleva a las escuelas también, ¿sabes? En las escuelas se hace la típica clase de educación física pero imagínate que le des movilidad a los chavales, pues mira, lo estás metiendo ya en un entorno de que no solo vas a hacer la clase de básquet o la clase de fútbol o de patinaje, sino mira, estás metiendo parkour y que mira, o sea, estamos hablando de una sociedad realmente atlética y posible. Disciplina, disciplina y responsabilidad realmente. El chaval va a saber que si salta una tura considerable pues se va a hacer daño. Como en la clase ya lo estás preparando para ello. Mira, te gusta divertir, te gusta saltar, genial, pero mira, hay una forma de hacerlo. Y la mejor forma, pues mira, tener una persona, un coach, una persona que te pueda guiar que a través de los conocimientos que hayas desarrollado pues mira, poder transmitirte lo que es la esencia del parkour, que es divertirte con seguridad. Me parece fenomenal, porque soy muy fan de todas esas capacidades digamos físico, fisiológico, físicos, emocionales, porque hay tanto ligado ahí, que lo experimentamos mucho en el crossfit, que yo he experimentado los beneficios a nivel deportivo desde mi infancia, desde que me he criado y creo que eso aporta mucho en cuanto a la sociedad y tocar lo que sería parkour porque yo vine también del mundo de skate, o sea, lo que es pegarme hostias por ahí todo el rato saltando de cosas y aprendes, aprendes a, a lo que es tomar cierto riesgo a no tener tanto miedo quizás a otras cosas porque no hace falta y eso para mí, yo he visto los beneficios y creo que también es otra vía posible para ellos. Sí, 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 realmente es como lo mencionas el autodescubrirte, el autodescubrirte y que en este caso por los niños, mira, se aprenden a descubrirse, ¿sabes qué mejor? ¿Qué mejor manera de hacerlo ya una edad temprana y no esperará que esté todo mayor para darte cuenta como que, ah, mira, realmente me hubiera gustado. Realmente la respuesta no estaba fuera sino dentro de mí. Ah, muy bien, te encanta, me encanta, me encanta. Eso es muy verdad, pues, Carl, ¿dónde, quien nos esté escuchando, ¿dónde pueden encontrar más información? Bueno, no solo de ti, obviamente, personalmente, ¿de dónde te pueden encontrar? Y quizás más información en cuanto a esas formaciones o lo que se está haciendo a nivel de educación. A los que haces a través de formación puede contratar a través de la RFE, en la página de la RFE, Real Federación Española de Gimnasia, están los cursos de formación, ahora tenemos uno en Granada y otro en Madrid, en estos meses, a través de allí tienen toda la información. Desconozco ahorita la fecha, o sea, realmente, se me ha ido un poco la cabeza. Tengo la fecha. Ha estado de viaje, ha estado de viaje, no pasa nada. Sí, tenemos dos cursos ahora y a través de lo que es también de Masterclass y todo esto, también podemos gestionarlo a través de Roster. O sea, Roster ahora mismo también estamos entrando, trabajando ahorita con Roster sobre lo que es no solamente la creación de obstáculos, sino todo esto de lo que es de parkour, abarcando todo esto de parkour. Así que si quieren algo de parkour en sus box, pues mira, podemos hacerlo otra vez con Roster o incluso si quieren más información de formación, también a través de Roster podemos gestionarlo a través de Roster. Gestionarlo y canalizarlo directamente. Perfecto. Y si podemos hacerlo, ¿sabes? Si necesitas material, si necesitamos hacer algún planning también, lo que es la asesoría, sobre todo lo que es con parkour, pues podemos hacerlo ya que dentro de Roster ahora mismo estamos dentro del equipo y hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Genial. Para lo que estás escuchando, estás apuntando a la camiseta de Roster. Y de ti personalmente, Carl, ¿dónde mejor te encuentras? ¿En Insta? Sí, a través de Instagram como Carl Fow. Ah, sí. Pueden buscar como Carl Fow si quieren también un asesoramiento o cualquier tipo de lo que quieran sobre el parkour o charlar o conversar. Estamos aquí a la orden. Flipar con lo que haces. Sí, ya. Flipar y nada. Estamos aquí a la orden realmente para ayudaros en lo que sea posible. Muy bien. Pues claro, tío, un auténtico placer de mi parte, ¿vale? Muchas gracias por compartir el ratito y de que ya me siento un poco mejor de lo que sé sobre el parkour. No, genial. A ti muchas gracias por la invitación y por ayudar a compartir también este deporte dentro del mundo del fitness como tal porque realmente quienes entrenamos debemos apoyarnos unos con otros, ¿sabes? Totalmente. Dentro de la calistenia, del crossfit o cualquier otro tipo de actividad física y el parkour es una actividad física también. Una más, claro. Nos ayuda uno más dentro de este equipo tan grande y la idea es, mira, tratar de alejar la gente del sedentarismo a los chavales también del sedentarismo y el parkour es realmente una alternativa para desarrollarse en el mundo del fitness como tal. Menos videojuegos y más saltitos. A darle y a poco, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.